Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. La situación financiera de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se mantiene en crisis, declaró Gerardo Dinoco Ruiz, rector de la máxima casa de estudios del Estado. Estamos esperando el apoyo, no tenemos dinero. No ha cambiado, en ese sentido lo quiero decir, no ha variado la situación. Yo les dije que teníamos que ir avanzando quincena a quincena y así le vamos a tener que seguir haciendo. En el marco de la inauguración del aula de posgrado Melchor Ocampo del Instituto de Investigaciones sobre Recursos Naturales, Dinoco Ruiz señaló que continuó las prácticas con el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana y el Sindicato Único de Empleados para evitar que se vayan a huelga. Yo tengo confianza en que no. Ojalá y no paralicemos a la universidad. De ahí tenemos que hacer esfuerzo las dos partes, tanto la autoridad como los sindicatos. Con respecto a la resolución de condonación de pagos de la Facultad de Psicología la semana pasada, Gerardo Dinoco indicó que lo ideal sería firmar los convenios de gratuidad para toda la institución, pero que eso compete al presupuesto del Estado el próximo año. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.